Leonardo Daniel Ponce de la Rosa. Tienes tu culo en mi coche. Lo siento, Nick. Tira. ¿Puedes dejar de espantar a todo lo que se me acerca? ¿No aprendes o qué? Que llevas toda la puta noche viendo lo que te ofrecen por ahí. ¿Y? ¿Qué pasa? Es que no pienso llevarte a casa otra vez. Y menos embarazada. Si no quería una foto. ¿Una foto? Sí, besando a alguien. Ya. ¿Quieres poner celosa a Dan o qué? ¿Qué ha pasado? No te importa. O sea que eso es lo que llevas buscando toda la noche. Sí, siento no ser tan complicada como tú. Corriendo carreras para demostrar quién la tiene más grande. Si te consigo la foto... te pidas a casa de una vez. ¿Puede? ¿Puede? Puede. Cuando tú tengas que ir. Y recuerda cómo te herir. La noche que recorrimos juntos nuestra canción. Con lengua. Con lengua. Bueno. Toma, tu foto. ¡Gracias, pues... ¡ tiempo. Y ahora... No. Gracias por ver el video